Amigos de Negocios y Fútbol, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente por acá en la plataforma de Mundo Ejecutivo. Soy Abraham Sardí, el emprendedario, y como siempre, pues un gustazo venir a platicar con ustedes. Se viene la época más bonita del año, ya lo hemos dicho, y no nos referimos solamente al tema de Navidad y de Año Nuevo y las posadas, nos referimos, pues ya pasamos cuartos, ya pasamos semis, y estamos listos para la final del fútbol mexicano. Hoy, encantado de la vida, tengo dos invitadasos, gente que le fascina el fútbol, aficionadasos al Atlas, y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentarlos. Carla de la Mora, Camila, perdón, de la Mora, youtuber, gran aficionada del Atlas. Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien y muy contenta de estar aquí el día de hoy en el programa, gracias por la invitación, y pues sí, aquí andamos, muy bien, emocionados. Gracias, gracias Camila. Y también está con nosotros Eddie Rodríguez, creador de Zona Foot, también pues con muchísimos seguidores ahí en el YouTube. ¿Cómo estás Eddie? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, contento, contento por la invitación, y bueno, esta semana es de estar feliz por nuestro Atlas, que pues muy, muy, muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Oigan, platicábamos antes de empezar el programa, desde el 51, 70 años, sin que el Atlas sea campeón. Por supuesto, ya estuvo en una final contra Toluca. Platíquenme, y por supuesto, las damas primero. Camila, ¿qué esperas de la gran final, tanto en León como en Guadalajara? Pues primero que nada, que sea una gran final. Atlas ha venido haciendo un torneo espectacular, que nos han demostrado muchísimas cosas que hace años no se veían. También, pues espero buenos resultados desde el partido de ida, que no nos dejen todo al final, todo cardíaco. Espero que Atlas se logre imponer desde el primer partido, y que ya en casa, pues lo liquiden, eso sería lo ideal. Que aparte, Camila, ¿tiene con qué? O sea, a ver, es la mejor defensa. Lo demostraron tanto en los partidos de cuartos como en las semifinales. Y ahora, bueno, pues ojalá y como dicen, sea una gran final y desde el partido de ida, pues empecemos a sentir grandes emociones. Eddie, ¿tú qué esperas a 180 minutos? Yo espero que Diego Boca no traicione su ideología, que salga con el mismo estilo que lo ha llevado hasta esta final. Un equipo ordenado, un equipo que no se quiera comer el mundo tan rápido, que sepa cómo manejar los tiempos, que salga vivo de León. Creo que eso va a ser muy importante, que no se traiga una desventaja, porque en las llaves anteriores, en una se vino con el empate y en la otra alcanzó a sacar el 1 a 0, pero sufrió en la vuelta. Entonces, me parece que es importante que siga con el orden defensivo y que salga un resultado positivo de León. Oye, decías de Diego Boca, no vería yo por qué tuviera que traicionar lo que ha venido haciendo y lo que le funciona, ¿no? No debería, pero a lo mejor al ser un estilo ya diferente de que hay que ganarlo con goles, porque los dos anteriores pasa por la posición en la tabla. Uno con Monterrey y con Pumas, en realidad se empata el marcador global en las dos ocasiones. Hoy el empate no les serviría, entonces no sé si eso les pueda generar un poco de presión a ir a buscar el gol conforme vaya avanzando el tiempo. Y eso es a lo que me refiero, que estén tranquilos, que manejen el estilo. Y al final creo yo, viendo los dos estilos de juego, que el que se puede desesperar más rápido es el de León. Ok. Oye, Camila, dime algo. Lo acaba de decir Eddy. Le funcionó, le combino al Atlas este tema de los goles de visitante, ¿no? Que ya no contaran. ¿Tú sientes un poquito como Eddy, que el salir a buscar el resultado, que ahora sea una final a goles donde realmente, donde hayas quedado, pues ya pasa a segundo término? ¿Crees que le puede afectar al Atlas? Creo que sí y no. Siempre y cuando Coca sepa plantear el partido, obviamente León no es un rival fácil. Unos decían que era peor Tigres, pero creo que León por algo está en la final. Y si bien nosotros tuvimos la ventaja de la posición de la tabla, el que la final ahora sea a goles, fútbol puro, creo que va a ser la gran prueba para el Atlas y para Coca. Y creo que es lo justo al final del día, ¿no? Entonces yo siento que si el Atlas va a ser campeón, va a ser un campeón completo y lo va a demostrar con goles y con el buen partido que vaya a plantear tanto a León y como lo que vayan a hacer aquí en el Jalisco. Oigan, díganme algo rápido. Independientemente de Atlas y de León, ¿les gustó que hayan quitado los goles de visitante? ¿Sintieron que hubo emoción? Entendemos que hay que premiar, hay que tratar de ser justos, pero ¿les gustó? Déjenme, yo me la juego antes que ustedes. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Yo soy americanista. No importa, ese es otro rollo. No me gustó porque sentí que ese tema de estar en el tema de la tabla le quitó emoción a los partidos. ¿Qué opinan? Sí, aunque en esta ocasión al Atlas le benefició, creo que en general los partidos de liguilla sí se vieron muy opacados. Hizo falta algo. Se vio fea la liguilla, ¿no? Se vio sosa, se vio opaca, digo, en mi particular punto de vista. Sí, sobre todo los partidos de ida. Los de vuelta ya, como estaban más obligados, se vieron un poquito mejor, pero sí los de ida fueron muy malos, sobre todo los de cuartos. Tanto el Pumas América como el Atlas Monterrey, las idas fueron malísimas. Malísimas, malísimas. Pero yo creo que por justicia estuvo bien, que lo hubiera quitado. Claro, sí, sí, porque estás beneficiando algo de lo que hiciste en la temporada y le tienes que dar valor a eso, pero siento que los partidos con los goles de visitante tenían un poquito de más. Fíjense que siempre hablamos acá en negocios y fútbol sobre la importancia y cómo le pega a estas situaciones, lo que se va dando en el fútbol, por supuesto, a las economías y a los negocios. Y déjenme les platico que hay un dato sobre la Liga MX, sobre el fútbol mexicano, en el cual dice que los años o los torneos en los cuales han sido campeones equipos que no están dentro de los cuatro grandes o llamados grandes por ahí, estamos hablando, por supuesto, de América, de Chivas, de Cruz Azul y de Pumas, lo que dicen es que los años que no han sido campeón en ninguno de estos equipos, ha habido un incremento por ahí del 7, 8% hacia la siguiente temporada en función de la gente que está viendo el fútbol. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo encuentran ustedes este dato y cómo le encontramos relevancia a que la Liga pueda ser mucho más pareja? Vamos contigo primero, Cami. Bueno, pues creo que es algo, es un dato muy interesante, la verdad yo no lo tenía presente, pero creo que se puede ver desde las semifinales, ¿no? Simplemente el hecho de cuánta gente va al estadio a comparación de una, de la fase regular del estadio, del torneo, perdón, y cuánta gente ahora apoya al Atlas, que quizás siempre lo han hecho, pero quizás nunca, nunca tenían esa ilusión que ahora tenemos. Entonces, digamos, atlistas de closet, ¿no? No, no diría así, sino quizás personas que no se acercaban tanto al club o al estadio, y si ahora vienes a Guadalajara, todo es la final. Y creo que eso está, eso está muy bien, porque muchas personas se están involucrando en el fútbol, no solo en el Atlas, quizás también en otros equipos, pero sí se están involucrando en lo que es la Liga, y en que quizás haya oportunidades para otros clubes, de también destacar, de que no siempre se trata de los mismos, de que no siempre es América, no siempre es Chivas. Entonces, a mí me parece muy bien. Claro. Eddie, ¿qué opinas? Sí, yo creo también que está, está bien. Siempre a la gente le gustan este tipo de historias, ¿no? Que el chico, el débil, vaya, logre la hazaña. Lo vimos la, la temporada pasada con Cruz Azul, que se mete y logra romper la, la sequía, ¿no? Incluso este 2021 podrían romperse las dos rachas, tanto la del azul como la del Atlas. Así es. Y yo creo que eso a la gente le gusta, le llama la atención, y hace que se acerque más, que vaya a los estadios. Como dice Camila, Guadalajara ahorita está completamente rojinegra. Sales a la calle y todo mundo trae player al Atlas, todo mundo quiere boletos. Y sí, le beneficia a la Liga MX porque se habla de que cualquiera puede ser campeón. Claro, pasaron de la fil a vivir todo con el, con el Atlas. Y la verdad es que me da mucho gusto, me da mucho gusto. Yo creo que, por supuesto, esta nivelación de poderes, el que equipos también puedan dar a estas chicas que no sean siempre los mismos. Aunque, un dato importante es que de esos cuatro grandes, pues tendríamos que ver quiénes han sido campeones. Cruz Azul, el año pasado, después de muchísimos, Chivas no ha pintado, Cruz Pumas, le cuesta trabajo, el América, buenas temporadas, que nada más simplemente nos cierra. Oigan, pues muchísimas gracias. Vamos cerrando, vamos cerrando con esto. Quiero dar yo dos datos importantísimos que nos arrojó Real Manager, que como saben es el Fantasy oficial de la Liga MX, que nos fue muy, muy bien. Tuvimos una gran, gran temporada con este Grita México. El mejor jugador, bueno, el segundo mejor jugador del Fantasy fue Ángel Mena de León, que al cúmulo del torneo fueron 1,053 puntos. Y alguna noticia que a ustedes les va a dar gusto, el mejor jugador del torneo, el jugador que más puntos dio en el torneo Grita México en Real Manager, fue Diego Barbosa del Atlas con 1,180 puntos. Así que digamos que ese es un buen preludio, ¿no? El mejor jugador del Fantasy fue un jugador del Atlas. Esperemos, esperemos que, pues que podamos estar platicando. Ya los invité antes de entrar a cámaras la próxima semana. Ojalá a festejar, a platicar, a platicar un poco de la final. Y bueno, como sabemos que le van al Atlas, entonces no tendría chiste. Yo les diría, ¿cuál es tu apuesta, Cami? ¿Cuál es tu apuesta de marcador global para la final del fútbol mexicano? Yo digo que global termina el Atlas dos goles a uno. Dos goles a uno. O sea, lo ves reñido, lo ves con pocos goles, no ves una final abierta. Pero lo veo apretado. Apretado, pero arriba. Eddie, ¿cómo es? Yo lo veo más apretado todavía. Global uno a uno, se lo lleva el Atlas en penales con Camilo Vargas. Se la vas a jugar como hace veintitantos años ahí en Toluca. Si no se sufre, no sabe. Tiene que estar a lo Atlas. Buenísimo. Así a sufrir. ¿Cómo dicen? Es a lo Atlas, ¿no? A lo Atlas. A lo Atlas. Buenísimo. Yo les había dicho también, todo el equipo de Real Manager y yo estamos de acuerdo. Vamos con el Atlas. Y en marcador global, me parece, a mí me parece que van a haber goles, fíjense. Me parece que van a haber goles. Y creo que el Atlas se lo lleva tres a dos en este, en este global. Así que, pues ya estamos. Dos uno, uno Cami, uno, uno Eddie en penales. El empresario dice tres a dos, tres a dos. Y bueno, pues si todo se da bien, platicamos si les parece bien la próxima semana. Y vemos cómo, pues cómo involucramos a la gente, tanto de Real Manager, como a la gente que está con, con Cami en, en YouTube y en sus redes, y por supuesto con Eddie y Zona Food. Así que Camila, muchísimas gracias, muchísimas. Gracias, gracias por la invitación y espero venir acá con el triunfo. Ya estamos, traemos la copa, vemos a quién se la quitamos y la traemos por acá. Muchísimas gracias también por haber estado conmigo. Gracias a ustedes por la invitación y mil veces arriba al Atlas. Buenísimos señores, muchísima suerte en la final y a ustedes, a toda la gente que nos vio hoy en Negocios y Fútbol. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente del mundo ejecutivo. Este y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana para cerrar ya lo que fue la temporada Grita México 2021 y estaremos pues muy, muy pendientes al arranque de Negocios y Fútbol para el próximo torneo. Señores, muchísimas gracias, que la pasen muy bien y nuevamente suerte, suerte con el Atlas. Que estén muy bien y muchas gracias nuevamente.